¡Suscríbete! Yo voy a intentar editarlo hoy Tengo muchos exámenes Este es el tiempo que he sacado para hacer el vídeo Espero que sea el suficiente para que tengáis este vídeo Y que sea de calidad para vosotros y que os mole Así que nada, chavales Vamos a verlo Y tampoco os quiero quedar sin vídeo Entonces no sé qué hacer con mi vida Pero quiero subir esto hoy ya Así que nada, chavales Nos vamos de una, no me alargo Si os molan estos vídeos, suscribiros Ya sabéis que podéis comentarme totalmente por Instagram Y así me seguís Oye, os las sacáis Pero podéis comentarme por Instagram vuestros temas, ¿vale? Yo os atiendo rapidísimamente Y nada, chavales Vamos a darle a fuego El primero va a ser Thiago Brouk Este hombre me ha contactado Se ve que es un tío bastante grande Vamos a ver qué ha hecho este hombre Yo, la verdad La canción que me ha mandado es traicionera Vamos a ver qué ha sacado Sí que la tenía que haber reaccionado hace bastante Pero se me ha demorado la vida Y nada, chavales Vamos allá, que me alargo Espero que os mole Espero que dejéis el like Y... Viva España y viva el rey Nos colocamos esto por aquí Y vamos a darle 3, 2, 1 Ojo ¡Viva calidad, eh! Mola Méteme un cambio ahí fluidillo Y lo tienes bro Méteme ahí un cambio fluidillo y lo tienes Mola, vas con un estilo muy chill Me mola tu outfit, va guay, va guay Y es un videoclip que casi nunca había visto Mola Lo que estoy flipando Es como en plan Se te oye la voz normal, vale Pero estás alejándote, acercándote, alejándote del micro Tranquilamente, estás como cantando en el aire Y te lo pillas perfecto What the fuck Vas aumentando, esto es lo que estabas esperando yo Sí, esto es lo que yo esperaba tuyo Cuando yo te mordía Vos te ilusías Vos me traicionaste cuando yo te quería Ahora yo voy y parto tus amigas Dime quién es el infeliz en su vida Vos te cagaste y me dejaste roto Ahora yo prefiero estar solo Y sí, todo pasó Pero en mí me te sigues estando Vos, vos Vos, vos, vos Y eso es lo que mola O sea, ¿sabes fluir? Yo no tengo nada que decirte hermano Siga así Querías que reaccionase Esto me parece brutal Creo que es de la mejor reacción que he tenido de suscriptores Aunque hay algunas que Sí que tienen menos calidad Menos profesionalidad Pero me mola muchísimo el flow que llevan Y con lo pequeño que son las cosas que hacen Y oye Me parece que estás bastante alto Y tienes un nivelazo Bien hecho, tío Navegante Jockey con K ¿Qué vas a hacer, bro? Vamos allá Vamos allá ¿No pone Telecinco ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos viviendo en este mundo? ¿Estamos locos? Desde el chiringuito Unos turistas grabaron la escena Sin dar crédito a lo que estaban viendo A lo menos dos mil tiros Y yo y en la furgoneta ¿Ahora qué pasa? Que no... Muchísima gente Trabaja día a día De sol a sol Llueva o truene Con embargos y sin vienes A ellos no les conviene Pero es lo que viene Esta vida es lo que tiene Pa' aquel que narra Tú iniciando en plan Sí, claro que sí La costa nos engancha Porque no puede dar de comer A su familia Para olvidar las malas rachas Por muchos con la cara muy ancha Que se esconden pa' tirar un triple Desde fuera de la cancha Aprovechándose de los inocentes Sabiendo que le hace falta A mucha gente Que cada día lo tiene en mente Sin querer de la noche a la mañana Se convierte en un valiente Impertinente Yeah Echándose al mar Para su familia Poder alimentar Que todos quieran cantar Y no como el que canta Sino como el que come Es que de ti Lo que más falta en esta canción Es que no lo leas En plan Porque no es como Para mí no es como Si estuvieses cantando No sé si para vosotros igual Pero es como si Estuviese leyendo un poema Pero con mucho Impetus ¿Vale? Entonces lo que necesito Es que me metes flow Me meta ahí una cosa Que tú dices Pam Sí que al principio He notado que iba fuerte Tío Pero como que te va Va desinflando ahí un poquillo ¿Vale? Le voy a dar un poquito más Porque tengo que Dar 16 canciones más Pero Dale fuerte Tío Dale fuerte Tienes el potencial Tienes la clave Darle ahí fuerte Lo único consejo que te puedo dar Este es mi experiencia Que tengo 16 años 17 perdona Que lo cumplí hace poco Y yo pues nada La verdad es que He hecho una canción en mi vida ¿Sabes? Mola 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 La difuminación del fondo Y como te Mola La ambientación mola Y el inicio No se lo espera nadie Eso no lo ha hecho nadie Que yo sepa ¿Vale? Así que eso también mola Pero es lo que te digo Dale Dale ahí un entusiasmo fuerte A la canción Y te las hace También he hecho También la has hecho bien guay Así que nada tío Mi enhorabuena Es por En el spot Ale DM Por Kelo Me suena Kelo Pero Ale DM no Este hombre me suena Siempre piso de conjunto Estoy en el punto Estoy en el celular Ni de la ayuda Ni de la federal Estoy extendido Y no puedo parar Ahora estoy sonando Freco Que todos recen por mi Yo voy a ser millonario Betirme a todos Subir En la calle No hay horario Solo para los que tan Mola Mola porque lleváis el flow Que a mi me mola El flow de Pan 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 Y a reventarlo ¿Sabes? Eso me mola Me mola Está guay Joder Qué fácil Qué fácil ¿Por qué os la hacéis tan fácil? Enhorabuena No sé si me voy a saltar Que uno de los dos Pero voy echando leche Que tengo que hacer 16 Lo que no subí hoy Enhorabuena tío Me la voy a guardar Os lo digo en serio Esta canción es para guardarse La mola Ya sabéis que todas las canciones Las tenéis abajo Tenéis los Bueno tenéis Básicamente los links de todas Si queréis ir a cualquiera Pues ahí lo tenéis Pongo una Tanto o tal ¿Vale? Ahí en la descripción Nokia 1100 Jusuke Este hombre también estaba esperando Esta ración Vamos a ver que estaba Con su Su hombre con su Nokia Ah que sale ahí en la pantalla Mi colega Este hombre no tiene copyright Hostia esto es tremendo Esto es tremendo Oh No tengo la billetera Pero party No tengo la billetera Pero party Si pone Pone el sonido del Nokia Tío Te la sacaste Otro más Os la vais a parar de sacar Siguiente por favor Más flows Más flows Tienes estilo tío Tienes estilo Sigue con esa mierda Kini apostando todo al 10 Kini 2018 Badajoz Estamos en la casa K-I-N-I en la base Bro Ah de misión Pues nada ¿Qué vas a hacer bro? Llevas un estilo perrón No tienes copy creo Así que perfecto Vamos a ver que estamos haciendo por aquí Estoy en la ruleta Estoy en la ruleta apostando todo al 10 con las manos en la cabeza pensando si debo aunque no salga algo aprenderé si no arriesgas no ganas nunca tengas miedo Estoy en la ruleta apostando todo al 10 con las manos en la cabeza pensando si debo aunque no salga algo aprenderé si no arriesgas no ganas nunca tengas miedo Escribiendo en ese infierno donde veo la bardiendo mordiendo tus labios me llevan a otro universo donde todo se derrite en tan solo un segundo Me acabo de quedar dormido En plan Estaba tranquilamente Y si no se lo habéis notado estaba en plan Me he dejado fluir pero me he dormido Os lo prometo me he dormido Me falta flow tío Me falta que le metas fuerte Me falta una parte fuerte en esta canción La partes La partes bro en serio La partes A lo mejor hago ya episodios más cortitos porque me estoy dando cuenta que en este tengo que ir echando hostia en todas las canciones Pero Este hombre también tiene flow Pero este hombre es igual que Cojoaki ¿Vale? Es que necesito que los dos le metáis fuerte En el tema del rap tienes que meterle flow Tienes que meterle mierda Y yo sé que si vosotros dos O sea este hombre el estribillo es espectacular ¿Vale? Con lo que ha empezado es espectacular Que creo que es el estribillo Tírale con eso tío Tírale con eso Ríete de los demás Te la puedes sacar Tienes de verdad Te la puedes sacar No sé si eres de Badajoz No sé ¿Qué haces? Que no me estás comiendo la boca ¿No? Pero Pero eso Básicamente En resumidas cuentas Es que le podéis meter flows Y petarlo Petarlo O sea los dos los podéis petar Así que nada Chavales Todos los que estéis abajo ¿Vale? Todos los que estéis abajo Podéis subir facilísimo Facilísimo Con trabajo Esfuerzo Y dedicación Es lo típico que os dice todo el mundo Pero yo os lo digo que pasa por eso Y además muy reciente Así que Reventarlo Reventar la cabeza Y ir pensando letras Haciendo buenas mierdas Y Pasármela La veremos Y diremos Este chaval está subiendo Básicamente Levantándome de abajo Para pegar en el John B. Express ¿Qué está pasando aquí? Bácil, mi colega Sí Claro Como sea el beat como yo creo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mamuna Pox en barba Estoy andando en el sky Y doy express ¡Toy express! ¡Ah! ¡Aquí no tapa ni hora Ya me reganita Grabe Yo I'm sorry Fuera de camino Cara Doy express Yo voy demostrando Que yo hago lo que no podé ¿Qué le ha pasado ya a la autotune? No he visto si no tiene copy O no tiene copy ¿Qué le ha pasado ya a la autotune? Se la ha ido, eh Mira Yo voy demostrando Que yo hago lo que no podé Estetra pero con mis negros A mí me hace sentir bien No imagino Ahora vivo Lo que me propuse hacer ¿Tiene estilo? Solo sumo Al estilo Hago humo Prendo Con los míos No sumo A sofeca Ni los punos Mira mami No me abrumo Ya entornamos Nuestro rumbo Estamos leyendo Hostia Va solo Va solísimo Yo no tengo nada que reaccionar A este hombre Este hombre se la está haciendo solo O sea Te lo digo en serio Tío Vete solo Yo no tengo nada que decirte Tío Buenarda Ya está Hasta luego Buenas tardes Yo no tengo nada que decirte Soy el nuevo king Nadie me baja del ring Me mola Me mola Tío Me mola Me mola Me mola Lo flux que le mete Está grabado en tres localizaciones o cuatro Pero mola Mola porque Lo estás haciendo tu rollo Como te molaría a ti Lo has hecho literalmente De una Y me parece guay Tío Me parece guay De verdad Vamos a escuchar un ratito más Pero me mola Se ha mirado la seductora de mi colega Nos ha seducido del todo Os lo digo en serio Tiene Tiene flow mucho 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 flow Tiene el estribillo Vale Eso sí mola Pero luego te me acortas Tío Luego venís más abajo Tenéis que seguir súper arriba O sea Tenéis que reventar Cuando entréis Tenéis que reventar O sea Siempre me venís abajo Cuando termináis el estribillo Me parece brutal Porque hay estribillos que son brutales Pero Vaya gallito Es que luego venís abajo Entonces Seguís Seguís para arriba Reventarlo De verdad Reventarlo Aunque estoy diciendo 400 veces en este vídeo Reventarlo Es que os pido que cuando Estéis en el estribillo Que estáis Es que este estribillo Me ha parecido que estoy súper arriba El chaval Pero luego se me ha venido un poquillo abajo Me ha dejado de meter flow Entonces eso es lo que ya Pero bueno Tío Te lo has sacado en el estribillo Mi consejo Sigue haciendo música Hasta que PAM Dejo la clave Y cuando dejo la clave Sigue haciendo eso Ya lo tiene Vámonos Candy shit Tenemos copy No Adelante ¿Qué es esto? ¿Dónde está grabando? ¿Qué estoy escuchando? Es lo que estoy escuchando Es lo que estoy escuchando Llevo 41 segundos Y no he entendido nada ¿Cómo? Ah, pero Fuera de Fuera de Coña No sé si vosotros Habéis entendido algo Pero Es que ha entrado Y... No sé Está bien Próxima, por favor Vocalizar No es por reírme de vosotros Ni mucho menos No entiendo nada Y cuando ha entrado este chaval Como que hacía las rimas A medias Y luego las completaba Mejoráis en esas dos cosas O sea, pero en plan Es que no Os lo prometo No entiendo nada Si no os diría Mira de puta madre Pero es que No entiendo lo que dice Entonces no puedo valorarlo Es que no sé Os lo prometo Seré yo que estoy subnormal O... O es que no sé Si tampoco lo entendéis vosotros Por favor ponedmelo por comentarios Zombra Aventura Este hombre Tiene copy No tiene copy Para adelante Ojo, animación Mucho ojo, animación Ojo, animación Ojo, animación Que me la he hecho Bien hecho Sigue por ese Ontigus Lo voy a lograr Este hombre creo que Quería que reaccionase 400 veces a su canción No sé que le pasaba Estaba ahí todo saturado Ah bueno Que tienes copyright Encima Me cago en todo Nada pero Ya sabes que cuando tienes copyright Pues como yo no quiero copyright Te pondré dos fragmentitos ¿Vale? Vamos a ver como lo hace Voy Esta vez la tendré que escuchar entera Me jode porque me retraso un poco Pero La vamos a escuchar entera Y así os doy una valoración al final ¿Vale? Es que es lo que te digo En plan Hazme En lo que llamamos Del minuto 19 Hazme una Una por favor Es que No sé Siempre te ha pasado Siempre te ha pasado Desde que te llevo reaccionando Creo ¿Vale? Creo que eras tú ¿Por qué siempre me haces Por ejemplo Una frase ¿Vale? Pero no me la terminas Luego me terminas con No sé cuánto ¿Sabes? Haz quítalo Tú Normal ¿Vale? Y casi Casi siempre lo que nos está pasando Es Que como que luego la complementas ¿Vale? En plan Del palo de Es que no sé ponerte un ejemplo Pero Más o menos lo entenderéis ahora Cuando ponga el siguiente fragmento Porque yo creo que se va a tirar Toda la canción igual Ese es el fallo que te veo Tío Es el único fallo que te veo Ahora te lo pongo Con un ejemplo guay ¿Vale? Profesional Estoy grabando Profesional Y me terminas ahí Sé que quieres meter el flow Porque sé que quieres meter el flow Pero no metas el flow erróneo ¿Sabes lo que me quiero Sabes lo que te quiero decir? Que no No me lo hagas forzado Porque te notas como forzado A hacerse flow Y no tienes necesidad No tienes necesidad Porque tú te lo haces solo Entonces Como tú te lo haces solo No tienes necesidad de eso Mételo tranquilo ¿Vale? O sea Hazla tranquilo Sin el profesional Y cosas que me metes raras Tío Cosas que me metes raras Pásame la próxima No le metas copyright Por favor Para que la podamos a ver Tranquilamente Y Haztela solo Tío Haztela solo Lo único que te pido Es que hagas una canción tranquilo Porque te noto como forzado O sea A otra gente Le noto tranquilo Pero Es que te noto como profesional Y forzado Tío Y no me mola Así que Hazla tranquilo Y la tienes Sé que te tengo relacionado Varias canciones Y quiero que sigas por ese camino Y que lo intentes Hasta vamos Hasta romperte los piños Así que Vamos allá Vamos allá Bueno, de vera Van ¿Tienen copy? Sí Oh Bitch Vale, tienen copy Chavales Lo único que vamos a hacer Es ver dos fragmentitos Ya lo sabéis ¿No? Es que ¿Por qué ponéis copy? Que a mí me duele Nos veremos en la otra vida Que hay calidad sin cabida De la que ni imaginas Si te partes las piernas Pues andas y caminas ¿Tenéis flow? O sea ¿Tenéis flow? ¿Por qué hace falta que os venga? Porque creo que es la base La que tiene copy Creo que sí Que es la base La que tiene copy en sí ¿Por qué? ¿Por qué? En plan Hacerla tranquilo Tío Hacerla tranquilo En plan ¿Por qué tío? ¿Por qué? Es que me estoy replanteando Tío Que le den por saco Este vídeo Pero es que Joder Es que es muy buena Lo que yo he escuchado Es que es muy buena O sea Cuando me la pasó el chaval Tuvo razón Escucharla ¿Vale? Tenéis el link aquí abajo Es que tiene mucho flow En el tema del rap Voy a intentar escuchar A otro chaval Pero es que tiene mucho flow En el tema del rap Tío O sea Guay No ve Es lo que os digo Eso flow no lo he visto en nadie Y me mola Me mola tío Bien hecho Chavales Bien hecho Pero por favor Pasadme un tema sin copy O que vuestro colega No sé quién me ha pasado este tema Si lo veis Decidle a vuestros colegas Que quién me ha pasado esto Que quiero Yo que sé Hacer una canción con vosotros Y decir Solo que la canción Saca yo diciendo Ave María ¿Cuándo será? Lil Dreamer No tiene copy Vamos allá Nicolás Ale Pins Y por ti es que estoy tan perdido Ahora nena Siempre que estoy drogada Mi boca aún te anhela Siempre que estoy drogada Mi cuerpo aún te espera Nena, nena Aunque en el día ya no te quiera No sé quién es la voz Que te está haciendo el coro Pero es espectacular Y tú Hay dos voces Aquí no me jodas O es él Elevando el tono a muerte Hay una que está muy forzada A pronunciar en plan Y por ti es que estoy tan perdido Ahora nena ¿Sabes? Hay una que está súper Que noto que está súper forzada Pero la otra es espectacular Así os lo digo Lo vino a jugar No me digas que la vas a dejar ganar No me digas que la vas a... Algo así con la cabeza Porque solo lo oigo por aquí Es como si la voz se fuese para allá ¿Sabes? ¡Iripón! Fuera de broma Lo oigo solo por aquí ¿Por qué pongo la mano? ¿Qué pasa? Bueno, es el tema Que solo lo oigo por aquí No sé Estamos locos de la cabeza Se baja el cable Un momentito Ahí Todo bien Eso chaval La verdad Tienes talento Me mola Me mola tu estribillo Me mola tu rollo Pero no sé por qué Solo te voy a por ahí Pero sí tienes talento Tío Mola Sigue así Wes Logrado ¿Qué me has hecho ahora? ¿Qué me has hecho ahora? Porque eres un peligro Eres un peligro andante Vamos allá Vamos a ver otra vez El explotivo de este hombre Mira todo lo que he llegado Mira todo lo que he logrado Mi camino he conseguido Mi camino he terminado Mira todo lo que he llegado Mira todo lo que he logrado Mi camino he conseguido Y con la misma piedra No me he tropezado Todo lo que han pensado Que no iba a estar pegado Se han puesto en mi camino Con una mano lo he quitado Todo esto Vale Aquí sí Aquí sí Voy a escucharla Te lo prometo hasta el final Y ahí es cuando te voy a dar La valoración buena Pero aquí sí Lo mejor es Me han tocado Mi familia siempre ha estado En todo me ha ayudado Vale Con esto me vale Eh Das mensaje bueno Llevas buen audio No veo ningún problema de audio Sí que el videoclip Te sigo diciendo Por favor Aunque sea esta imagen Ponme la 1080 Es lo mínimo Me faltas el respeto Vale Y nada tío De verdad Es que el flow lo lleva Es una canción que combinas así Como medio sentimental Medio diciendo A ver qué coño te pasa a ti Y tal Entonces me mola Me mola tío Sigue así Bueno gente Me grabo una de esta hora Vale Son las 9 y 1 de la noche No me da tiempo A editarlo entero Tenéis hasta aquí Me quedan 3 o 4 canciones Tampoco me quedan muchas Pero bueno Si veo que el video está súper apoyado Intento subirla Antes del fin de semana Vale Si veo que este video revienta Intento pasarme más Vale Y me tomas en ese video Así que nada chavales Espero que os haya gustado Como siempre nos vemos En un próximo video Que seguramente sea top Y nada chavales Nos vemos en la próxima Un besazo Y gracias por estar siempre ahí Apoyando Chao Chau 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 ¡Gracias!